Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming, yo soy Nadimer SP y hoy seguimos con Ataca a los Titanes 2. Vamos a leer aquí esto que me ha salido, pues aprovecho y lo leo. La historia hasta ahora. Habíamos recuperado Trost. Por primera vez en la historia, la humanidad había triunfado sobre los titanes. Sin embargo, Eren, el responsable de la victoria, fue arrestado inmediatamente y llevado ante un tribunal militar. De este modo, dio convencio a un duro debate que decidiría su vida. Al final, las palabras del comandante Erwin del Cuerpo de Exploración se llevaron al destino de Eren y pensaron su futuro como explorador. Vamos a darle. Nos hemos quedado por aquí exactamente, que habíamos empezado ya... Bueno, ya estábamos en Trost otra vez y vamos a hacer todas las misiones que tenemos por aquí de mejorar las relaciones. A ver. Hola. Ymir, no me acuerdo el nombre, estaba pensando que me llamaría Ymir o algo así, pero... Ymir, ¿qué estás mirando? Esto no es una exposición. Madre mía. Qué simpática que eres, hija de la... Qué simpática que eres, hija de la... Ah, cómo que no. Pero eso no significa que tienes que estar de oro contigo siempre, gilipollas. Eh... Connie estaba fuera de lugar. A ver, es que de cierto modo estoy de acuerdo. Porque... Armin es buen pensador, pero no está hecho para el campo de batalla. Él está más para idear estrategias, más que para realizar esas estrategias en el campo de batalla. Porque es más inteligente que fuerte. O hábil con el... Con lo cual, no estoy de acuerdo con que digas que te está pasando en la raya. Lo de Connie... Porque Connie está en plan... Connie está fuera de lugar. La cosa es decir, tío. Eh... Hijo de puta. Qué hija de... Es... Es muy cabrona. Madre mía. Está enamorada. La encantadora Trista. ¿Te importa si te acompaño? No, a mí me da la encantadora Trista. ¿Crista? Sí. ¿Hay alguna cosa? ¿Hay alguna cosa? Probablemente él también... ...a mí me espera que me amable. Pues no sé. Bueno, a ver qué tenemos. Vale. Has ayudado a completar la misión secundaria durante la remisión del escape del escuadón de reducimiento y has ayudado a completar la misión secundaria durante la remisión de recuadón... Ah, vale. Eso es lo que hemos hecho, vale. Y Mir ha discutido con Connie. Sinceramente, sí que tiene la OQ un poco grande. ¿Has obtenido la validad? Más tres de salud. Perfecto. Pues vamos a... Bueno, vamos a hacer todas las misiones y ya después. Ah, mira. Con Annie. ¿Qué? ¿Ahora toca entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo? ¿Por qué no vas para allá? Vamos a que... Este es brutal. Este es muy fuerte. Durante el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Si, nunca he visto un momento como ese. Ah, vale, sí. En la patada especial esa. Dominar esa técnica sería algo increíble. Aptram, sí. Va, me va a arrancar la cabeza. Esos movimientos de... Bueno. Bueno. De acuerdo. ¿Se enseñarás? Sí. Su posición es esta. Venga una hostia. Me ha matado. Me ha dejado inconsciente. He je je je. ¡Oye! ¿Estás bien? Creo que ha muerto. ¡Masà, que no le da ya de Angi! ¿Por qué no debería pensar? ¡Que es demasiado creatividad como Polizei! ¡Ah! Eso es cierto. ¿Ani? No lo sabemos, pero... ¿Cómo en realidad es el rumbo que no lo hay que pensar? ¿En Ani? ¡Eren! ¡Ani! ¡No tiene que necesidad para el acercado de Angi! Aumento de rango Parece que a Annie se le dan bien las artes marciales Me ha lanzado lejos Ha sido increíble Has obtenido la habilidad perseguir Perfecto Persigamos Ahí están ahí para hablar Otra vez con Ymir Krista es lo mejor No dejaré que nadie se interponga entre nosotras Madre mía Aún así, Krista se vale con todo el mundo Conmigo es más bien un quid pro quo Ah Aumento de rango, a rango 2 directamente Pero no me ha dado nada Vale, perfecto Ia, Mitavi Ah, estos son los que han muerto Algunos de los miembros con más talento de la tropa de élite Han acabado devorados por titanes Mitavi, Ia ¿Qué demonios vamos a hacer sin ellos? No puedo evitar sentir impotente No es momento de rendirse Debemos dar las gracias porque la operación ha sido un éxito De ti depende que su memoria siga Viva De ti depende De ti depende Visto así Supongo que sí Debo ser fuerte para honrar su memoria y su coraje Créeme, lo sé Lo único que podemos hacer es luchar el doble por ellos Por nuestros camaradas caídos Exactamente Porque si no, su muerte habrá sido en vano Crista Casi es hora de entrenar Vamos a probar al tramo Madre mía Voy a pasarme el día entero entrenando Ya, esto es lo que pasa en el ¿Qué le pasa a estos? ¿Qué le pasa a estos dos? Una señorita muy especial Está bien que podemos ayudarnos Tienes un buen corazón Sí, supongo Ah, cirujana plástica Ah, cirujana de guerra Madre mía Eso también tiene un hospital Madre mía Iré contigo, iré contigo No vale No sé, ¿para qué? ¿Para atender cosas o qué? Supongo Crista se va con una sonrisa casi tediosa Vamos a hacer una excursión a la enfermería Espero aprender en primeros dos siglos Has obtenido la habilidad manipulador Madre mía Somos súper manipuladores Ahí está la siguiente habilidad Ah, pudiéramos haber ido con... Ah, vale, vale, vale Así que así es empezar a ser un titán ¿Cómo no lo dices eso? Es sobrevivido Eso es lo que me gustaría saber La respuesta es con habilidad Supongo que has tenido potras Supongo que le habrá salvado Ymir Porque Ymir... Esta no es que sea muy buena luchadora Y Ymir siempre estaba pendiente de ella Se ve esa Ymir Puede que tenga razón Si no hubiese estado mirada apoyándome Pues sí, porque eres una pedazo de inútil Tú también has burlado a la muerte Me alegro mucho, de verdad Me he burlado de la muerte ¿Cómo he podido? Nos han dado permiso Vamos a enfermerar a la tropa de guarnición Alptraum Vale, perfecto Vamos para allá Y estoy siendo rapidísimo, ¿no? Todos quieren creer a la tienda a Krista A mí no me pide nadie Sigue siendo igual de popular Igual donde esté Algo así ahora pondrá Sí Nosotros no hacemos nada Nos está ahí parados ¿Qué pasa? Ah, muerto ¿Qué pasa? ¡Para que se vea! Ahora se va a suicidar la niña Ay, cariño, espera No, 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 vayas a reír Saca dentro de que su padre va a morir Me parece, ¿eh? ¿Me parece bien? ¿Puedo ir a un momento aquí? ¿Puedo hacerle un momento a la que esa hija? ¿Puedo hacerle un momento a la que esa hija? No, no, pero... ¿Eres del cuerpo? No se os ha unido a ningún cuerpo De hecho, nosotros tampoco Desde ese día Krista empezó a ir todos los días, supongo Aumento de rango Krista está preocupada por una chica que hemos conocido en la enfermería Ahora tiene intención de ir allí frecuentemente Ha sostenido más triste liderazgo Va, mola, mola Vamos, va, pera No sé si habrán aquí personajes, tal vez Sí, uuuh Cómo no, Shasha en el comedor Oh, ¿vas a hacer un poco de entrenamiento extra? ¿Puedo unirme? No A mí también Ah, muchos de nosotros mejores que yo Gracias, tenemos que hacer eso Gracias Eso y yo, paciente Paciente con instinto de caza ¿De qué? ¿Qué se le ha ocurrido a esta? Es una genera, si puedo comerme lo que tenemos Si puedo comerme lo que tenemos Exactamente Si para comer, por qué no Parece muy contenta Todo lo que sea esta Comer Madre mía He ido de caza con Shasha Al parecer, se me da bien Más de agilidad Perfecto Entonces, no sé si he entrado a las salas Para mí mismo que no era nada La polla como Madre mía Esto va a ser un capítulo de hablar, eh Oye, te gusta hablar conmigo, ¿no? No me llevo demasiado bien con Con nadie, excepto con Rainer Así que me alegro Me alegro verte con vida, joven No creo que ninguno de nosotros Esperase que las cosas salieran así Joven Dime, Alptraum ¿No te estás pensando dos veces Lo de unirte al cuerpo de exploración Después de ver lo que nos metamos? Para nada Tengo un poco de miedo, la verdad Para nada Me alegro de oírlo Tienes agallas Hay que reconocerlo No sé No, no tengo nervios de acero Como el resto de vosotros A decir verdad Me da un poco de envidia A ver Oye, parece que últimamente vas muy bien Supongo que yo también Debería esforzarme más Deberíamos competir entre nosotros Para asegurarnos de que estamos listos Cuando el deber nos llame Vale Pues luchemos Ah, pues no Pues nada Ni hace con nada No sabemos nada más de estos Supongo que ahora muchas más escenas De Para Muchas oportunidades Para hablar con ellos Porque tiene un montón de posibilidades De mejoras y demás Tienes soldados Ah, este Este Ah, no Este es Jan Me confio con Daz Pensaba que era Daz ¿Te vas a entrenar más? Vale, muy bien Luego me paso y veo cómo vas Digamos Diez minutos de hablar He mejorado mucho Gracias a la instrucción de Jan Sí, sí Pero Tendremos ahora un poco ¿Qué historia? Cuenta, cuenta, cuenta Qué historia ¿Qué pasa? ¿Es algún saludo jugoso? Cuenta, cuenta, cuenta Ah, que es un Niño mimado ¿Qué pasa? La cabeza de patata ¿Qué estás haciendo en tu citación? ¿Qué estás haciendo en tu citación? ¿Qué estás haciendo en tu citación? ¿Quién te ha hablado en tu citación? ¡Todo bien! No te lo crees Vale Aumento de rango Jan no quiere hablar de su familia Me pregunto qué pasó Has obtenido la habilidad Ataque en picado Uh, mola Joder, ahora tengo que volver para allá Por si tiene más cosas No me creo que Marco ya no esté Tampoco Tomás y Mina Todos muertos Hasta el último de ellos Al Trump Necesito consejo ¿Crees que debería alistarme en la policía militar o en el que poder explorar la ciudad? A mí me pregunto Solo tú puedes tomar esa decisión Jan, quédate en medio Solo tú puedes tomar esa decisión Un momento, voy a pasarlo aún más No, no, no le puede Uy, me he equivocado Espera No puede preguntar eso a nosotros Porque digamos que se está Se está jugando la vida No es ¿Qué quieres de comer? Es tuye Que puede que mueras Justo a tiempo al Trump Vamos a cazar un poco Vamos a cazar Más, ¿qué hacemos? Madre mía, es una experta Es medio lerda En las demás cosas Pero es súper Creo que se refiere a A que no te es mucho silencio O la, como Que, sí Ese instinto de caza Como no, de notas De repente no oyes nada O a lo mejor que está Aquí es una ramita O que Sí, cosas así ¿Por qué no me haces Una demostración? Claro, la gente Está, supongo que la gente Que es experta en caza En caza sabe lo que es Pues ver los surcos En el suelo Donde tú ves Matojos Ellos pues Entienden Más o menos Pues ven El rastro De las presas Ven que a lo mejor Que hay una Un matojo Una hierba Que está pisada De una manera Anormal Una perra matorcida Y entonces ellos dicen Pues aquí ha pasado algo Es genial Que se respete La tradición ¿Os apuesta la caza Para su vida? Para su vivir Es genial Que se respeten Las tradiciones No son para comer Yo estoy Yo estoy en contra De la ¿Ha cabido eso? Ah, coño Le ha salido El acento De 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 palurda De De Persona de pueblo Es así como la gente Es como Básicamente Está bastante rara Vale, mientras hablaba Es como Le ha salido El acento De su pueblo Porque ella Tenta forzarse Para que no Le atachen De pueblerina Y entonces Fuerza El acento Hemos hablado mucho Mientras cazábamos Shasha Incluso ha recuperado Su acento rural Ha sostenido La herida A barro de cuchillas Nivel 2 Que eso es un Es una Me parece que también pasa En el manga En el anime Hay un momento Que se le escapa El acento De De pueblo Nunca llegamos A tomarnos Esa cena de carne Que nos prometimos No No sé Es una pena Si quieres carne Primero a cazarla No sé Es una pena ¿Verdad? Deberíamos haberlo hecho Cuando tuvimos oportunidad Así Mina Podría haberse unido Ah, caras Estas son cosas De las anteriores Es inútil Quedarnos sentados Sintiendo pena Por nosotros mismos ¿Qué os parece Si vamos a comer algo? ¿Os parece? Madre mía Todo Joder Oh Ya Hemos subido Tres niveles Con esta Pero flipo Ah, miran Va Ymir Y Cristo también Si no Vamos a comer Sobre lo de antes Sobre lo de antes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo de antes? ¿Qué es lo de antes? Eh, ¿Hasiesto cosa con Sasha? No, 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 basta Voy a caminar ¿Qué? ¿Qué? Eh, será mejor explícarselo Ah Ah, se disolvió antes ese frelo del acento, joder Quisiera de ir a hablar con ella, pues sí Hablemos con ella No te preocupes, ¿qué más da? ¿Ah? ¿Aなたですか? ¿Qué tal ahora? Debería saber de forma natural Supo que te haré cuentas del estilo de... pero... ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Sabes lo suficiente para sobrevivir? Vale ¿Y cómo exactamente? Vale Déjamelo a mí ¡Mi puta idea! ¡Mi puta idea! Un placer Un placer Para eso estamos A momento de rango nivel 3 Madre mía A Shasa le avergüenza su acento Sinceramente debería sentirse a gusto de hablar con sus compañeros Has obtenido la habilidad más 5 de agilidad Shasa Braus Madre mía, vamos a tener un montón de cosas que poner y muy pocos puntos ¿Ahora supongo que puedo hablar con ellos otra vez? Ah no, menos mal Menos mal Vamos a ver Joder, me cago en la puta La gente habla mucho Tenemos que hablar con todos ¿Qué hace mi casa allí sola? Jan Le mola Ahí está Mi casa Es peligroso, ¿en qué? Claro, ¿dónde va? Pone como que iba a atacar y me tropezaba porque se ha quitado de ahí de en medio. Debe haber caído mal y me he desbañado, me duele todo. No creo que tu cabeza no estaba en el entrenamiento, supongo que tu cabeza no estaba en el entrenamiento. No te preocupes. Esto, esto, nada. Casi me mata porque estaba pensando en la pelea de Eren contra el otro, contra Jan. Momento de rango. Mi casa siempre observa a Eren de reojo, incluso durante el entrenamiento. Tuve una queda fuerte y me he lesionado. Más tres de fuerza. Vamos a hablar con ella otra vez. Sí, esto ya es para... Que Levi golpeara a Eren en el tribunal era necesario, lo sé. Si no, no nos hubieran creído. Pero tenía que llegar tan lejos, Eren perdió un diente. Por el amor de Dios, en mi opinión, se me pasó de la raya. Y que lo diga, si el tío está loco, en la habitación, demos gracias a que Eren está a salvo. Tiene razón. En todo caso, debo alegrarme de que no lo mataran. Exactamente. Ojalá hubiese una forma de ver a Eren. Me pregunto qué estará haciendo ahora mismo. Porque tiene que demostrar de una manera a todos los que están ahí presentes que Levi era capaz de dominarlo. O sea, que si en algún momento Eren se descontrolaba, no iba a dudar en matarlo. Eso es lo que tiene que dar a entender Eren, Eren, Levi. Hola, ¿también estás aquí para escucharme? Escucharte el qué? Madre mía. No, no. Yo también. No lo sé. No lo sé. De acuerdo, hola. Tienes que pensar un poco antes de hacer las cosas, si te vas a estudiar eres un genio, ambos podríamos prestar más atención en clase, ahí, ¿qué? ¿Quieres que admita que no soy bueno estudiante? Ya lo sé, vale, maldita sea, un genio es mi casa, mi casa es un genio, porque mi casa es japonesa, que lo conseguirá, pero es un saludo gracias a su misión, lo conseguirá. ¿Por qué no? Señora, gratis, ¿no? A ver, supuestamente, es como si fuera una especie de... esto se puede decir que es como si fuera Europa, el mundo en el que estamos, se irá a Europa, porque hay muchos que son rollo alemán y demás, y mi casa es japonesa y por eso es la más tocha. Honestamente, el del caracareado talentignato parece poseer cierta destreza. Y bueno, supuestamente mi casa es japonesa, porque es de los países del este y por eso es la mejor de todos, porque es japonesa, y como es japonesa, tiene que serlo. ¿Qué tal le fue a tu escuadrón en el último combate de entrenamiento? Yo, bueno, verás... A ver, ¿qué te pasa? Un crío. ¿Quién empezó el rumor? Ya. Eh... Tiene... veinti... algo años, veintiuno. Te saca seis años, tampoco te flipes. Ese chico no se dio cuenta de mentira, sí, no deberías mentir. Importante... Sí, sí, no deberías mentir. Por... por intentarlo. Canta conmigo. Claro, te dore lo que pueda. Claro, te dore lo que pueda. Comandante Levi y la polla. Le arranca la cabeza. Ah, solo quieres mi ánimo, venga. Buena suerte. Gambaré. Aumento de rango. Connie ha mentido a un niño del pueblo, parece que tendré que ayudarlo a tener la boca cerrada. Has obtenido la habilidad a ahorro de gas número dos. Parece ser... Que podemos... Que a lo mejor tienes que tomar las decisiones correctas para que te den los stats, o... O da igual lo que elijas. Vale, con esto ya hemos hablado de todo. Ahora aquí... ¿Quién es? Ah, Dad. Me alegro de tenerte en la unidad de destrucción. Seguro que puedes seguir el ritmo de la gente como yo. Seguro que no importa. Cuando te conviertes en soldado, lo único que puedes hacer es probar. Buena suerte, Alptraum. What? Por culo a pesar. Que asco de pavo. Ah, Armin. El entrenamiento está a punto de empezar, Alptraum. Se supone que va a ser duro. Espero puede ser el ritmo. Joder, todón. Siempre, siempre está a punto de empezar el entrenamiento. Me cago en la leche. Está bien, Armin. Lo tengo muy cómodo, eh, Madri. No te preocupes, no te preocupes, Almi. Ahora, voy a tomar agua. No, no te preocupes, Almi. Creo que eres el que es el delicto, pero... No te preocupes. Oye, oye, Almi. Si te deshacen, me preocupes. Si te deshacen, te preocupes. Si te deshacen, no te preocupes. Si no hay un rey, no te preocupes. No te preocupes. No, no te preocupes, Krista. Es verdad. Pero... Pero... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Oye, Armin. Que también eres un poco hija de puta. Está bien decir... Hay que decirle las cosas, pero no quisiera ser hija de puta. No quisiera ser hija de puta. No quisiera ser un poco de fuerza. No quisiera tener un poco de fuerza. Pero... No quisiera tener un poco de fuerza. No te sientas mal. Eres un tío listo, Armin. Entonces sigue entrenando hasta que se lo pase. Una persona como Armin. Si el condescendiente no le va a ayudar. Oye, no te sientas mal. Es que yo creo que Armin tendría que potenciar lo que es bueno. Que es bueno pensando. Potencia eso. A ver. Vale. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Está muy decidido cambiar. Bueno. Si quiere cambiar. Armin no tiene confianza en sus capacidades físicas como soldado. Me he ofrecido a entrenar con él. Has obtenido la habilidad más 5 de liderazgo. Él es buen eso. Él es... Si... Tú no tienes fuerza. Pues intenta liderar. A ver. Lo mejor es que fueras fuerte. Y también pudieras liderarles bien. Eso sea lo idóneo. Bueno. Como Levi. Pero... Aunque bueno. Levi no es... Es bueno en la batalla. Pero es mucho más listo... El otro. O... ¿Cómo se llama? Gracias a ti... Gracias a ti consigo apañármela. Al trauma. Espero que sigas ayudándome. Eh... ¿Qué hacer hoy? Supongo que por lo menos debería correr un poco para entrenar. Pues venga. A correr. Vale. Este ya está. Sale de estrategias. ¿Quién más hay aquí? Me cago en Dios. What? What? Tu cara me suena. ¿Nos hemos visto antes? Estás en el tribunal. A ver. Me suena. Soy colega de Aaron Jagger. No es verdad. Estuviste presente en tu unidad especial. Recuperar el distrito de Trost fue un logro histórico para la humanidad. Ahora quiero que sigas cumpliendo tu deseo como soldado. ¿Vale? Hola. No sé que has sobrevivido. Todo gracias a usted. Supongo... Todo gracias a este señor. Supongo que ha tenido suerte y no estaría más si no fuera por lo demás. Todo para que nos ha enseñado. Más bien has tenido suerte. Hijo de puta. Descansa mientras puedas. La recuperación es un deber igual de importante que los demás. O sea. Si le iba a decir lo otro es lo que me dice que no. Pero... Es porque nos ha enseñado. A ver. Qué más, qué más, qué más. Vale. Pues... Parece que... Ya hemos... Hablado con todos. Así que vamos a intentar... Hablar con esta. A ver si... A menos nos enseñas cómo se entrena. Que quiero llegar a esa parte. Jajaja. 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 Has estado muy bien ahí fuera, Alptraum. Seguro que te has llevado una gran impresión. ¿Cómo lo llevas? Dedica tiempo a relajarte con tus compañeros. Aunque no te parezca... Tu agotamiento es mayor de lo que crees. Ah. Y recuerda hacer visitas al pueblo de vez en cuando. En cambio de... Un cambio de aires te vendrá bien. Ahora puedes ir al distrito de Trost. Fuck. Dicen que hiciste buenas migas con Eren en mi casa. Y Armin en la unidad de instrucción. Quédate con ellos. Cuento contigo. A momento de rango. Vamos a... Ir para acá. Hacer que sea en el campo de instrucción así, ya. No puedo ir a hacer entrenamiento para entrenarme, tío. Nos hemos ligado. No, no puedo entrenar. Pues voy a probar en el distrito de Trost. Distrito de Trost. Supongo que eso será la zona de descanso, ¿no? Lo otro será como... La campaña. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Tienda grande. ¡Oh, Dios! Hostia, este es un gilipollas. Aparta, estás en mi camino. ¿Cuánto te debes a desafiarme, miserable? Lo siento, no te estoy desafiando. No te estoy desafiando. Es normal. Soy la actitud es una ofensa. Soy el jefe de la sociedad comercial de Trost. Sé mejor que lo recuerdes si quieres llegar a alguna parte de tu batido de vida. Te voy a arrancar la cabeza. Sumbra, arma. Callejón trasero. No. 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 No quiero robar a nadie. No. No looirell, estoy tomando un montón de cosas. No, materiales sin más. Inestinaciones de una tropa de guarnicad catrafeo. Nada. Vamos a dejarlo por aquí. Madre mía. Ha sido un capitulo de mixtades. Reforzando lazos. A ver si ya en el siguiente vamos a la parte de ¿que quiero lo quiero? Ay. Por existente distracted. En que puedes mejorar tu personaje entrenando Pero no me deja Y quiero llegar a ese momento para poder mejorar el personaje Pero no llego Así que vamos, yo voy a parar aquí Pero voy a seguir jugando ahora justo después En el siguiente vídeo lo hago seguido Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos Venga, mañana más y mejor